Esa es mi filosofía, pivotea. Comienza esa emoción, el árbitro entrega el balón, todos en marcha, pues hay que defender tu posición. Hay que dirbiar y hacer el toque, que el otro equipo lo note y que en la partida nadie nos bote. Con los menú en el drible, la gente gritando increíble, mete el gol, dale, demuestra el calibre. Esto es Caribe Negro, dejando el alma en la cancha, si pierdo tengo esperanza, siempre voy por la repancha. El bote del portero remato con maestría, sin ventaja de enemigo, esa es mi filosofía, pivotea.